¡Estoy devuelta! Creo que esperaba una mayor reacción. ¡No me atrapan, torquera! Esperen, ¿es un nuevo juego? Ay, explíquenmelo. Hola, Lori. ¿Cuándo llegaste? ¿Lori? ¿Alguien dijo Lori? No puedo creerlo. Mi pequeña Lori Lu, y no está en una pantalla. Esa es la reacción que estaba esperando. Gracias, papá. ¿Qué estás haciendo en casa, cariño? Solo volví para tener un poco de tiempo en familia. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, ¿cómo va la escuela, Luna? ¿Algo de drama? ¿Cómo van con la banda? Oye, estamos viendo una película. ¿Podemos hacer esto luego? Claro, lo siento. Quiero estar al día. Iré a visitar a Luan. ¡Hola, chicos! Me encanta su ropa. Ah, practican mímica. Bueno, está bien. Creo que hablaré con... ¿Nos vemos luego? Eso creo. ¿Cuántos funerales has hecho este año, Lucy? Por cierto, me encanta el velo nuevo. Nos veremos luego. Mis sinceras condolencias. Hasta ahora el fin de semana ha sido un fracaso. Volví a casa, pero me siento más lejos que nunca. Como dice el entrenador Niblick, en un terreno difícil, ajusta tu swing. Oye, me encanta que le saques provecho al calendario de citas diarias de Niblick, pero ¿puedes decirme a qué te refieres? ¿Por qué no ves si tus hermanos están libres mañana? Así todos podrán estar juntos. ¡Sí! ¡Excelente idea! Literalmente tengo muchas cosas planeadas para nuestro día juntos. ¡Sí! Ay, yo tengo un ligero conflicto. Reserve un facial de caviar al rato. De verdad, no puedo cambiarlo. Primera parada, el mini-golf. El green se inclina ligeramente a la izquierda en la cola del dinosaurio. Lola, así no se sostiene el palo de golf. No es tan difícil. Solo lanza la pelota hacia el gran dinosaurio. Sentirás que te aplastó un dinosaurio cuando te patee el trasero. ¡Excelente! Oye, mi hermana es golfista profesional. Así que deja de presionarla o te las verás conmigo. Ay, ese era mi palo. Oh, adivinaré. ¿Quiere que nos llevemos nuestros palos de aquí? Salida. Creo que son suficientes bromas por hoy. Y ángeles altos. Esto será perfecto. Podemos estar juntos, comer hamburguesas eructo, gozar del sol... ¿Es en serio? Oh, bueno, dame unos nuggets de pollo. ¡Apártate, son míos! ¡Lócanos al sol! ¡Si yo que a mi malteada de albó de gas, ¡está muerto! Si alguien toca mi ensalada, ¡está muerto! ¿Quién ordena ensalada en hamburguesas eructo? No, 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 no. No una... ¡Pelea de comida! ¡No! Oigan, calma, chicos. No servía para acercarnos, pero en su lugar. Vamos para atrás. ¡Sí! Es justo como me siento. No, en realidad vamos en reversa. Tranquilos, nos sacaré de aquí. ¿Qué hacemos ahora? Ustedes empujen, yo al volante. ¡Estoy caminando al lado! ¡No hay nada más ascioroso! ¡Vamos todos, empujen! He sido corregida. ¡Ah, suertudo! ¿Lo quieres? ¡Lo tienes! ¡Pelea de lado! ¡Eso es! ¡Chicas, no hagan eso! Ya no llores, Lori. Sacaremos a Camionzilla del estanque. No, no es eso, Lenny. Este fin de semana fue un fracaso. Vine a casa a reconectarme con ustedes y nada salió bien. Todos estaban haciendo sus cosas y cuando pasamos tiempo juntos, ¡fue un desastre! Siento que ya no soy parte de esta familia. ¿Qué? ¡Qué tontería! Hoy no fue un desastre. Yo diría que es un domingo normal de la familia Loud. Sí, hermana. ¿Qué hay más Loud que ser echados de todos los lugares? O que Camionzilla caiga en un estanque. Y aunque no estés con nosotros todos los días, siempre serás parte de esta familia. Incluso en el más allá. Gracias, chicos. Necesitaba escuchar eso. Abrazo de grupo. No, no. Ya estoy bastante sucia. ¡Toma eso!